En la región Altos de Sanín, Villa, jurisdicción de Río de Oro, sur del Cesar, fue secuestrada Tatiana Valentina Vega López, de 22 años, por un grupo de hombres armados que la obligaron a subirse a un vehículo. De acuerdo a testigos, la mujer se transportaba en un vehículo con su novio, el ganadero Jairo Eli Sánchez, cuando fueron interceptados. La víctima fue llevada en contra de su voluntad, mientras que su pareja logró huir. Un grupo de hombres armados secuestró a Tatiana Valentina Vega López, de 22 años, en la región de Altos de Sanín, Villa. Según testigos, la víctima viajaba con su novio, el ganadero Jairo Eli Sánchez, cuando fueron interceptados por los secuestradores. La joven fue obligada a subirse a un vehículo y llevada en contra de su voluntad, mientras su pareja logró huir. La investigación está en curso y las autoridades buscan a los responsables del secuestro. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.